Hoy es sábado, indica las coordenadas que hoy nos vamos Tengo algo ciego, la marea del que hoy nos vemos, hoy me emborrachó Te voy a mandar a location, a kitchener y recolección Yo tengo algo muy amalfución, hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Te mando a location A ti tiene mi recolección Otro te como y dame a mansión Oh, 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 oh Y tengo mala intención Ando por ahí Colote siempre a un flow, cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita al E5 en un cápsulo Y desde que salí No quieren repetir Pero ando en otra, baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Colote siempre a un flow, cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita al E5 en un cápsulo Y ando por ahí Colote siempre a un flow, cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita al E5 en un cápsulo Y la baba está de 5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb, nos vamos por un hotel Donde quieras te como Pa' caparnos tú, dime cómo Dime si somos o no somos Ninguno perdona Más de poli se va a trending y asusándole bromo Y hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break No comimos hoy, mañana hay break Y hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el día me explota, pero es que no hay break No comimos hoy, mañana hay break Ando por ahí, por los de siempre a un flow cabrón Dando vuelta en un máquina Crítale 5 en un cápsulo Ando por ahí, por los de siempre a un flow cabrón Dando vuelta en un máquina Crítale 5 en un cápsulo Baby, baby dime si hoy nos volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero ya no como te tenía antes Tú has cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro lo tenga que admitir Te diciendo que me gusta bastante Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Aquí a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Porque nadie tiene lo que tú Tienes pa' mí Me tienes loquita ese tattoo Voy a subir Al cuarto para apagar la luz Hasta mañana Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Aquí a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Amantes o amigos Las sábanas de testigo De esto que hacemos Tú y yo Me adueño de ti De tu forma de ser Calmando tus ganas Te hago enloquecer Somos solo amigos Por miedo a perder Pero aquí estás de nuevo En otro amanecer ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más Y la rocita Y de que te no hay ganita De estar conmigo Si se te va la mano Con un par de copas Y ya más Y en casa te arrepiento ¿Quién dijo amigo? Si te conozco más Tengo más que coro pa' Si me sabes Con vecinos en la boca Si se te va la mano Con un par de copas Y ya más Y ya más Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Por favor, miéntame Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más Y la rocita Y de que te no hay ganita De estar conmigo Aunque cuando hay quien Te me decís amiguita Sé que tú necesitas Si me miras Me mataron Tan, tan, tan Y ya no estaríamos Amigos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitas Muchos vamos a amar Si me miras Me mataron Tan, 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 tan Tú y yo no estaríamos Vivo, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitas Muchos vamos Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigos Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Y mañana somos amigos Dice IATR Que se pudra Recién salgo de la previa Remanica Tomo todo lo que venga No me importa una jeep No me importa una mierda Se me acerca la mesera Dice manzana Pedí todo lo que quiera Y digo No tiene sentido Que ha pasado Saquen un tema Y están todos desquiciados Los chavos coronados Y la mente es picao Se anda diciendo El que manzana está pegado Me lo pibe sencillo Pero bien pillo Conmigo de borracho Las guachaban hasta el piso Ay, antes sin compromiso Y como siempre estoy activo Un alto que se me pega Porque sabe que el perreo Se hace duro Sin disimulo Tirando los pasos Prohibidos o seguros Acá que no baila Que se quede viendo al bruno Y si no hay jugo Se toma burro Y tomamos del pico Pico, pico Quedamos hasta el pingo Pingo, pingo A ver, bailo changuito To, to, to Bailando pegadito To, to, to Y tomamos del pico Pico, pico Quedamos hasta el pingo Pingo, pingo A ver, bailo changuito To, to, to Bailando pegadito To, to, to Y digo No tiene sentido Que ha pasado Saquen un tema Y están todos desquiciados Los chavos coronados Y la mente es picao Se anda diciendo El que manzana está pegado Y digo No tiene sentido Que ha pasado Saquen un tema Y están todos desquiciados Los chavos coronados Y la mente es picao Se anda diciendo El que manzana está pegado Ya suena dos y cuartos Y ya me pinta salir El ambiente retumbando Pintado que hay espejo Si tu jueves me andas buscando Voy corriendo hasta ahí No sé por qué estoy cantando No me importa nadie Y ahora quiere bailoteo Y ahora quiere bailoteo Se baila toda noche de beboteo Yo sé que quieres ver Y nos vamos a ver Toda la gente ahora explota Toda la noche llama y llama Dice que son tres Ya estamos bien de madrugada No saben qué hacer Si mero Que no me velen Con los vagos tamo jele Hoy salimos y nos volvemos A que la amanecer Paso con miedo de salseo No falta el aleteo Como un loco te boxeo Y si no te cabeceo Se la viven de mentira Le fascina el balbuceo La huecha sigue de gira Una dicta del perreo Me gusta del perreo Santo el bailoteo Yo lo quiero Si no tomo todo mi correteo No pasa como hielo En mi cuello Se toma toda la camellola Así que en flash y detalle Yo no me tegue Ya la quiero ver Y la noche está empezando Y como siempre Siempre listo pa' bailar leto Ey Ya me dijo que lo siente Pero es tarde Porque ya me estoy bailando Ya estoy en las dos y cuatro Y ya me pinta salir El ambiente redumbado Pintado que hay el beat Si tu juez me andas buscando Voy corriendo hasta ahí No sé por qué estoy cantando No me importa nadie Y ahora quiere bailoteo Se baila toda noche de beboteo Santo diablo Se lo vive el perreo Yo sé que quiere ver Manzana pa' mover Toda la gente Quiere bailoteo Se baila toda noche de beboteo Santo diablo Se lo vive el perreo Yo sé que quiere ver Y nos vamos a ver Toda la gente Si me avisa cinco estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to' 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 Por contra Me pijo otro co' 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 Y arranco el to' que es rock Mientras puma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué nos tiene compres Eh, todete trafic Una farra y picándome frica Andamos con el pizza en la villa de infín Los maduros tomando un buquit No viéndolo brinca Una reposera y una sombrilla Todos los gatos vienen capillas Acá nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche las sogas brillan Dale tu rato vete que llego Que me le meten, nos cruzamos por las redes Pero nos fuimos al garete Mi compañero es siempre activo, amigo 24-7 Siente donde no hay testigo, sigo metiendo caliente Cero perro chines Arrachando en la esquina con los grandes y los guachines Yo no falto el respeto que conmigo no patine No me prendo el embrello, yo lo cuento que camine Si me avisa 5 estoy porque sabe como soy Su gato no le da, entonces me llama y voy Pide que le haga de to-to Mientras yo me pico otro co-co-co-co-co-co Tierra puerto que es roque Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué nos tiene compres La vi moviendo la cola Me la acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vamos ahora Que pasan las horas, la vi moviendo la cola Me la acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vámonos ahora Que pasan las horas También me lo digo que no rompe corazones Tu novio es carente y conmigo lo fuma flones Siempre se le escapa porque ya es bien rapidita No le importa nada cuando se va de jodita Bajita con el perrita con la calza apretadita La timide se le quita y lo quita, me pide Esa baila cumbia, no la fuma y se arrebata Y si cruza a su novio le voy a dar con la culata Vamos por la noche, me da flores, me da guata Cumbia 420, pase y llamo pa' la casa El fin de semana mata la racha Y me gusta cuando se agacha Cuando prende la mota, fuma y queda loca Y su novio no, su novio no No anda con María, anda por la comisaría Porque rebotó, rebotó Yo salí pa' la calle Por la marimba no me acuerdo la hora Pero que bien recuerdo, no parece detalle Yo sé muy bien que nunca andas sola, nunca andas sola La vi moviendo la cola Me la acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vámonos ahora Que pasa en la zona Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, 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 vaya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!